¿Qué onda? Espero que estés muy bien, mi nombre es Daniel Carreón y hoy veremos un tema muy interesante, ¿qué es un monomio? Así que pon mucha atención. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término, así como este. Vamos a ver las partes de un monomio, son el signo, el coeficiente que es el número 2, la parte literal o variables que en este caso son a y b y el exponente que en este caso es 2. Recordemos que un monomio es un solo término, vamos a ver varios ejemplos de monomios. Aquí tengo menos 5m a la séptima, a cúbica, 35b cúbica, 4x cúbica, 3x a la sexta potencia, menos 7w cuadrada, x a la sexta potencia, y cúbica. Todos estos son ejemplos de monomios. Mira, aquí tengo este ejemplo de monomio que es 5b cuadrada y aquí tengo este otro monomio que es 4x cúbica. Si los uno con un signo dejan de ser un monomio y pasan a ser un binomio porque son dos monomios juntos. Repasemos las partes de un monomio, aquí tengo menos x a la séptima potencia y 4m cuadrada n a la séptima potencia y aquí tengo dos tablas y voy a ver cada una de las partes de cada uno de estos monomios. Empiezo con menos x a la séptima potencia, el signo como puedes ver es negativo, el coeficiente es el número que acompaña a la literal, cuando no tiene se entiende que es 1, así que lo pongo aquí, la parte literal o variables son las letras, en este caso es x y el exponente es 7. Ahora vamos con 4m cuadrada n a la séptima potencia, el signo como no tiene se entiende que es positivo, el coeficiente es el número que acompaña a las letras y es el 4, la parte literal o variables son m y n y en exponente tenemos 2 y 7. Vamos a ver nuestro último ejemplo, aquí tengo menos 3b, el signo es negativo, el coeficiente es el número que acompaña a las literales, en este caso es 3, la parte literal o variables es la letra b, en este caso no hay exponente, como no tiene se entiende que es 1 y lo ponemos aquí, facilísimo ¿verdad? A continuación te voy a dejar unos ejercicios, ¿podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado, por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos, nos vemos la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!